¿Qué hay Pandilla Retro Gamer? Bienvenidos una vez más al canal El día de hoy estamos una vez más en el Tianguis de Zonpango Son las 9 de la mañana Y pues, como ya lo sabrán, este Tianguis se pone aquí cerca del mercado Todos los viernesitos Y pues vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy Pandilla ¿Este en cuánto lo tienes? ¿Eh? ¿Este en cuánto lo tienes? Están dos varitos, amigo, pues no sé si No sabes si chambié Sí Lo sacaste del charco, ¿no? ¿Eh? Lo sacaste del charco No, así lo agarré, pero te digo, no sé Hija Sí, ya sé Doscientos varos, entonces No tienes cartucho, ¿eh? ¿Eh? No tienes cartucho No, pues hay que Sí A ver si esto se compone ya con el solecito que caiga, se rinza Sí, pues ponerlo a secar, ¿no? Ajá Ya vemos si esto lo calamos, ¿eh? Sí, bien sequecito, por si Sí, sí ¿Más refas de pies, Pino, traes? ¿Piezas no? Es que tengo una bolsa llena, pero No traes No me la traje, es que tengo una bolsa ahí Ajá Ha sido destapado Estaba mojadito Pues no tenía ni las tapas de Ni las tapas de sus pilas Entonces, pues sí estaba algo elevado el precio Era bastante la riesga, así es de que mejor pasamos ¿Cuál tienes el S-Box, brother? ¿Cuál? El negro Ah, esa es una carcasa, carnal Ah, ya, ya, ya Todo lo de allí son carcasas, nada más el 360 de acá Sí, pero Dale, gracias Te ve bien Y el controlito de 6-4 es verde Dos varos, güey Dos varitos ¿No tienes la caja del control de Virtual Boy? No, hombre Uh, ya, valió Su palanquita Y el de Win, ¿cuánto lo tienes? Cojale, ya Son de 150 por 2, güey Este y el nicho Ahí, güey ¿Están chambeando? Sí, güey Ahí traigo por las pilas Ahí es, cojale 1,20 1,50 La verdad, si tú estás dando precio Dejame ver la vuelta Gracias 1,50 Un Wiimote con su nunchak Estaba bien, ¿eh? Está bastante bien el precio Pero la verdad me ha pasado que A veces voy llegando y compro cosas Y luego me arrepiento Porque más adelante me encuentro Me encuentro las super ofertas ¿Va con otros tubos? Pero este Pero pues no creo que lo mueva Vamos a dar la vuelta Y ahorita retacho Ahorita retacho por ese Wiimote Pues como bien, mano Pues no harías bastante temprano Les digo que son ya pasaditas De las nueve Pero pues aquí ya acostumbran A ponerse por ahí De las nueve y media Más o menos Es cuando ya están Prácticamente todos los puestos Ya instalados Nada más que pues Ahorita Tengo de dejar a mi chavito A la escuela Y de ahí me pasé El tianguisito Por eso llegué más temprano Pero pues vamos a ver Qué joyita Agarramos Una de esas nos rayamos Como el tigre toño Vamos a ver Este puestecito De chácharas Ah ya sacamos Unos balones Es chafiño ¿Cuánto lo tienes? 100 pesos Gracias Controlito de Xbox One 100 baritos pero Ya la palanca se sentía Medio guangona Y los L1 y R1 también Ya estaban jodidos Tengo que agarrar uno de esos para armar un proyecto De un tablero de Xbox One Que me andan Encargando por ahí Que pues esos controles son ideales para ese proyecto Buscar Tuchitos de Family Esos cartuchitos de Family Luego los agarro porque hubo un tiempo que si los compraba Y no jalaban Como son chafitas pues Muy difícilmente jalan ¿Ese pendejo se acaba bien desbastado? ¿Eso en cuánto lo tienes? ¿Eso en cien? Bien Con baritos Este ¿Verdas? 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 ¿Y la palanca? Está muy jodido ese PSP y ese control de Xbox One, entonces pues no eh, la verdad, esos me daten para tostón, prefiero comprar mejor el Wiimote, pues de comprar esas madres. Entonces pues vamos a seguir buscándole a ver qué podemos encontrar y pues si no por lo menos vamos a retachar por ese Wiimote, un y medio pues la verdad es toda una ganga. Como ya sabrán, pues este gangui está bastante pequeño, pero pues ahora sí que para hacer un ganguis local, de acá de mis terrenos, pues está bueno para salir a chacharear de vez en cuando. ¿Cuánto tienes este? Un ochenta para ti, dale. Echenta baritos, para mí. ¿Y los controlitos? Un de ciento a veinte por los dos. La verdad me estoy esperando a comprar esos controles porque ya me pasó una vez que justamente por aquí tenía un camboy micro en trescientos baros. Y lo dejé ir porque me gasté el dinero comprando más chacharitas, entonces por eso mejor me espero, no voy a hacer que salga la chuletona y me quede sin lana otra vez. Bien pandilla, pues aquí se viene algo realmente interesante que me pasó ese día. Para todos aquellos que creen que los representantes de los tianguis amedrentan a las personas que hacen videos para YouTube o que los amenazan o los quieren golpear, pues aquí está lo que me pasó ese día para que pues chequen pues cómo son las cosas realmente. Hermanito, una preguntota. ¿Por qué haces en avance? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ah, tengo un canal de YouTube. Ah, ya está. Sí, ahora sí que no grabo los tencedores, nada más los puestos, lo que voy comprando. Ok. ¿Va? Te agradezco mucho. No, no. Gracias. Bien pandilla, pues como lo vieron me acaban de preguntar aquí los compras del tianguis. Me imagino que son los representantes los que cobran la plaza. ¿Por qué? Andaba grabando. Entonces ya al comentarles el motivo. Me dijeron que no había ningún problema. Nada más querían saber la razón. Entonces pues este, para que vean que pues hablando se entiende la gente. No hay necesidad de insultos o de amedrentar, de amenazar. La gente pues agarra la bondad. Y pues es este, es beneficioso también a la vez para ellos, para que pues la gente se lance aquí al tianguisito. Vean que es totalmente seguro. Y pues se lancen a pasar un buen rato, a buscar sus chacharitas. Lo que les sea de utilidad pandilla. Ya estamos terminando el tianguis y la verdad es que no, no sale la chuletona. Entonces este, pues yo creo que me voy a retachar por los controles. Porque está bien erizo el tianguis. No cayó nada para la banda. Y pues muchas veces luego también hasta en Facebook suelen encontrarse también la chuletona. Porque como recordarán, ayer en el grupo subí la foto de un juego de Resident Evil 0 de Nintendo Gamecube. Y la neta no me lo van a creer, pero me costó 100 baritos. 100 baritos me costó ese juegazo. Biohazard Zero. Era una versión japonesa. Lo que sí pues, mucho ojo con las versiones japonesas de Gamecube. Para que su consola los pueda leer sin ningún problema. Es indispensable que su consola tenga chip. Por qué de lo contrario, la Pérez Prado no les va a jalar. Entonces para que tengan cuidado cuando lleguen a comprar una versión japonesa de Gamecube. Y estén conscientes que deben de tener chip. Y pues bueno, vamos a por estos controlitos. De hecho, son carcasas. Es carcaza. Este también es del Wii en rojo. Ajá. Sí, es el clásico. Para jugar los de Gamecube, ¿no? Ajá. ¿Este en cuánto lo tienes? Ese en dóparo. Gracias. Esta bandita ya se armó. 150 varos. El Wiimote. Consuming Shock. Y tiene su tapita de pilas. La verdad es muy buen precio. Y calado. ¿Ese es quién? Esta es lo que les decía Panilla. Muchas veces luego pueden conseguir buenas cosas caladitas, jalando. Por precios que muchas veces luego les dan las chácharas. La verdad es que si te gusta la chácharas. Y en el momento está en la chácharas. La chácharas. Y en la chácharas. La chácharas. Un tostonazo, pues vamos a ver cuál está maquingón, este ya está amadredona la palanca, digo también queda, no, pero la onda también es ahorrarme chambra, no nada más es recorrer el cable, pues yo creo que va a ser este, chame este brother, ahí está maquita, ya nos llevamos a este controlito original, pues 50 varitos, aquí el compita pues dice que está chambeando, vamos a creer en su palabra, nada más porque somos creyentes, aquí pues hicieron una reparación, regularmente esto pasa porque pues salen doblar los controles, de esta forma, normalmente pues hay que darles un espacio para que pues el cable no se troce de esta manera, entonces pues aquí lo que comúnmente yo hago es cortar la parte dañada y volver a soldar por dentro, y pues ya no queda así de feo, y pues por 50 varos pues la verdad está, está rey, entonces pues se armó, algo salió este día, 200 varitos, y fácilmente podemos multiplicar lo invertido, vamos a la casa, y vamos a calarlos, a ver si, si no nos lo ha dejado en calle, a los vendedores porque, muchas veces pues por vender, pues luego te avientan el verbo, pero también muchas otras veces te dicen la neta, bien pandilla pues hemos vuelto a casa, después de un pequeño tour por el tianguis, pues nos agarramos estos controlitos, este control de Xbox clásico, el cual pues nos aseguraban que funcionaba, y este otro Wiimote, que pues de hecho nos lo dieron caladito, vamos a checar este control, ya conecté la consola Xbox, y pues vamos a ver si el vendedor, nos decía la verdad, o nos estaba mintiendo para vender, pues ya conecté el control pandilla, ahora vamos a checar, ahí está pandilla E, controlito, de atostón jalando, vamos a ver si no tiene algún drip en las palancas, y nada más será cuestión de destaparlo, y acomodarle aquí el cable, para disimular esta reparación que tiene, y pues 50 pesitos, un control totalmente original, pues estuvo de lujo, lo que les digo pandilla, deben de aprender a comprar, no se gasten su dinero luego en cosas caras, que muy probablemente pues luego no funcionen, pueden invertir poco dinero, y traerse buenas cosas, lo importante no es comprar al por mayor, lo importante pues es, comprar cosas con las tres Bs, buenas, bonitas y baratas, vamos a ver, pues ahí está, está jalando al 120, está todos los botones funcionan pandilla, los vibradores, pues nos rayamos con este controlazo, vamos a calar el Wiimote, pues aquí ya tenemos el Wiimote, de hecho, pues no es sorpresa que este estaba prendiendo, ya ahorita ya lo sincronizé con la consola, nada más vamos a calar pues que, que esté jalando perfecto, como ven pues ahí se sincroniza sin ningún problema, obviamente pues aquí no le atino al sensor, ahí está, y pues el control está jalando también sin ningún problema, obviamente pues en un chaco, esto prácticamente nunca falla, vamos a calarlo con el Mario Kart, pues ahí está pandilla jalando perfectamente el Wiimote, este pues no es sorpresa, ya no le habían dado caladito, de hecho pues lo compré con un cuate que se dedica a los videojuegos, pero pues como ven, pues tampoco se mancha demasiado, esta es la tirada pandilla, que ustedes aprendan a comprar, sus consolas para su colección o su diversión, y que no paguen pues, precios tan, tan manchados, no para que, pues este mercado no se vaya, elevando cada vez más, al contrario, vayan bajando los precios, y pues todos los que les gusta esta onda, pues se vayan armando de, de sus consolas a, a buenos precios, pues sin más que decir pandilla, esto sería todo por el momento, espero les haya gustado el video, recuerden, dejen su like, su comentario, si les gustó el video, si no les gustó, qué les gustaría, este, sugerir, no sé, ahí dejen lo que ustedes gusten pandilla, ya saben que yo siempre les estoy contestando, suscríbanse, activen la campanita, y sin más que decir, yo soy su amigo, Rulo Retro Gamer, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos, hasta la próxima,